A continuación enlazamos comunicación en vivo con nuestra compañera Kenia Doña. Kenia, adelante. Realmente la institucionalidad electoral es una democracia popular, es una democracia revolucionaria que elige a sus autoridades con plena libertad, en paz, en tranquilidad para tener exactamente lo que el pueblo nicaragüense decide, sus autoridades para continuar desarrollando el progreso, el avance, cumpliendo con nuestro plan de lucha contra la pobreza, de desarrollo humano, en fin, de implementar todo lo que es el consejo de producción, verdad, consumo, digamos, de la economía dinámica de nuestro país, en fin, autoridades que tienen mucho peso también en el desarrollo del país como son las alcaldías, los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, digamos, para realizar los proyectos que tenemos nosotros adelante, es decir, un país en progreso, un país en paz, un país con pueblo presidente, es decir, estamos en eso, venimos a votar libremente, en paz, en tranquilidad, a ejercer un derecho de todas las personas, de todo mundo, no importa el partido, estamos sandinistas, pero también hay votantes que no son sandinistas porque hay alianzas, hay partidos que están en la dinámica electoral. Entonces, estamos aquí fortaleciendo también esa institucionalidad del proceso electoral en el país libre, con plena soberanía, con autodeterminación, con el derecho del ciudadano a votar por quien desee, por quien quiera. Probablemente la mayoría de los que nos vemos aquí vamos a votar por nuestros candidatos sandinistas, pero habrá también personas que votarán por otros candidatos que no son sandinistas. Esa es precisamente la democracia popular, la democracia revolucionaria de nuestro país, que le da cabida a todo mundo, es incluyente, y lo hacemos en libertad y con pleno derecho, digamos, para elegir a las autoridades que cada quien desee elegir. Así que precisamente hablamos con la población y es lo que manifiestan, que somos los nicaragüenses los que estamos eligiendo a las autoridades hoy. Este es un ejemplo para el mundo de que los nicaragüenses eligen con independencia a sus autoridades este día. Es que Nicaragua realmente debemos, lo vemos, ¿no? Y creo que en otros lados, aunque muchos se resisten, están entendiendo que este es un país realmente sui generis, particular, que tiene realmente una democracia, pero una democracia integral, porque estamos hablando de un ejercicio democrático cada determinado tipo de año para elegir, ya sea presidentes, presidentas, vicepresidentes, vicepresidentas o alcaldes, que es lo tradicional de lo que se habla de democracia. Pero nosotros tenemos una democracia integral. Es decir, hablamos de una democracia de salud, una democracia en educación, una democracia en el proceso productivo, una democracia en la distribución de los bienes del Estado, del país, para beneficio de toda nuestra población. Entonces, por eso es que el pueblo nicaragüense paulatinamente se va empoderando de lo que es el gobierno sandinista, lo que es el pueblo presidente, porque realmente está claro que las conquistas en salud, las conquistas en educación, las conquistas para la seguridad alimentaria, ¿verdad? Las conquistas, digamos, no en el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, que es un capítulo tan importante, ¿verdad? Como la salud, la educación, la recreación también, la cultura, el deporte, la red de carreteras que ustedes ven constantemente cómo se va ampliando. Es decir, estamos hablando de una democracia integral para todo el pueblo nicaragüense, incluyente, sin distinción de ningún tipo. Un dato importante que se destaca también es que Nicaragua sigue marcando esa alternancia de las candidaturas 50-50, señor Canciller. Ah, es que es un elemento interesante, importante, y que precisamente en las elecciones de hoy, digamos, no reafirmamos algo que es importante. Ustedes, las mujeres, digamos, están clarísimas de que no hay un paso atrás en el empoderamiento del derecho de las mujeres, en la equidad e igualdad de género, por ejemplo, no es un avance que tenemos. Y es un avance que tenemos y lo vamos a seguir teniendo y lo vamos a seguir fortaleciendo en contribución, hombres y mujeres, ¿no? en esas alianzas, en esa complementariedad importantísima, necesaria y sustancial para la vida social, política, económica, digamos, cultural de nuestro país. Según la reforma, reciente reforma del Consejo Supremo Electoral, ningún nicaragüense puede quedarse sin votar. Es decir, incluso los que no tienen sus cédulas vencidas. ¿Cuántas de las innovaciones también? Es que es importante, realmente se trata de facilitar que todas las personas que ya están en el derecho, los mayores de 16 años, para votar puedan votarlo y las instituciones nuestras deben prestar la facilidad, digamos, ya sea jurídica, reglamentaria o administrativa, para que no haya frustración en el ejercicio de un derecho ciudadano importante para elegir autoridades. Así es, canciller, la invitación a la ciudadanía nicaragüense para que venga a visitar sus centros de votación. Muy bien, todos los nicaragüenses creo que tenemos bastante, digamos, ímpetu en la participación electoral. Muchos mañanean, digamos, ya vemos que, como decíamos adelante, hay como 20, 25 personas en esta fila. Hacemos la fila de forma ordenada, en paz, en tranquilidad. Invitar a todos los nicaragüenses a que realmente hagamos de las elecciones una actividad social, cultural, cívica, de fiesta, de posibilidad, hasta de intercomunicar con los que no nos vemos. A veces nos encontramos al año, digamos, en las elecciones, porque, bueno, porque las actividades, porque uno anda por el norte, otro por el sur, otro por el este, otro por el este, pero, bueno, también las elecciones sirven hasta para intercomunicarnos y intercambiar y conversar con amigos, conocidos, sandinistas y no sandinistas. ¿Usted siempre vota aquí, en este centro? Bueno, pues sí, la verdad es que me ha tocado. No ha habido variantes, digamos, ¿no? Bueno, esta es mi junta receptora de votos, aquí está, digamos, ¿no? Entonces, mejor, porque así no pierdo el camino. Bueno, son las declaraciones del señor canciller de Nicaragua, Denis Moncada, que también ya está haciendo fila aquí con toda la ciudadanía, esperando su turno a partir de las 7 de la mañana, que ya arranca este ejercicio cívico de los nicaragüenses, eligiendo a nuestras autoridades municipales. Regresamos a la señal de estudio, muchachos. ¡Gracias!